¿Sabes que hay tantos tipos de autismo como personas que lo tienen? Se manifiesta de modo diferente en cada persona, por eso se llama Trastorno del Espectro del Autismo, o TEA. ¿Y tú qué sabes del autismo? ¿Sabes que se estima que una de cada 150 personas tiene Trastorno del Espectro del Autismo? Además, se presenta cuatro veces más en hombres que en mujeres. ¿Y tú qué sabes del autismo? ¿Sabes que los TEA no se curan? Un diagnóstico temprano y una intervención especializada mejora la calidad de vida de la persona y de su familia. ¿Y tú? ¿Qué sabes del autismo? Las personas con TEA no se aíslan voluntariamente. Necesitan apoyos adecuados para garantizar su inclusión social y el ejercicio de sus derechos. ¿Y tú qué sabes del autismo? Es un mensaje de la Confederación Autismo España, con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!